Arrancan las competidoras de la cuarta pareja a la salida, viene en velocidad la capitana La capitana a tomar la delantera, trata de avanzar ahora por la parte interior del 5-8 Viene a la lucha y también trata de incorporarse Tierra Mágica por la parte de afuera Junto con ellos Reina Mora, la invalidada va contra la puntera, la capitana Reina Mora A tomar la delantera, la capitana corre en el segundo En el tercero queda Tierra Mágica, en el cuarto anda el cintas Dancer En el quinto se mueve bien por dentro Mélido En el cuarto trata de avanzar en tanto la llego a Celada Posteriormente desde el fondo se mueve con Israel Está dominándoles la competencia por la parte de adentro la capitana En 23-1 para los 400 la capitana entró adelante en la recta la llego a la capitana Reina Mora A insiste por la parte exterior el cintas Dancer se le cuela también por la parte interior La lucha, la capitana Reina Mora y Reina Mora Tres alineadas por el primer lugar de cintas Dancer por la balanza Contra Reina Mora, domina Reina Mora la capitana Que ahora en el segundo para las apuestas Domina la llego a Reina Mora, de no Reina Mora para las apuestas Primero de cintas Dancer, segunda la capitana Tercera Melio En el cuarto Tierra Mágica En el quinto Celada El sexto lugar para la llego a Conte Cielo Sexto y Más en Michoay El último para Linda Canaria El último para Linda Canaria Mora, domina Mora a Conte Cielo